... Estuvimos con el senador mandato cumplido Artaza en la casa de Bernardo González que es el tesorero de la subcomisión de fútbol en donde el mismo nos hace la donación de dos valores de mil pesos cada uno que a la subcomisión de fútbol que está trabajando con este proyecto hermoso que es la cancha le viene muy bien así que muy agradecido, muy contento todo lo que es el Club Atlético del Porvenir todo lo que es la subcomisión ahí que estamos trabajando y bueno, muy agradecido también porque nos va a servir para seguir haciendo las cosas las obras que estamos haciendo ahí que estamos llevando adelante con el proyecto del estadio de fútbol del Club Atlético del Porvenir Bueno, con algunas promesas además también que tienen que ver con la compra de pelotas o algún juego de camisetas dentro de sus posibilidades pero siempre estuvo acompañándolo Sí, es así el año pasado ya había dado un juego de camisetas unas pelotas y bueno, ahora seguramente también lo va a hacer así que contento estamos trabajando muy bien tenemos elementos también hay algunos elementos que no había donado el papá del Nico Aguirre que es el jugador del Anus Juan Aguirre y bueno, tenemos elementos hay conos, hay todos los elementos que se utilizan para un entrenamiento de fútbol y la verdad que se está trabajando muy bien y estamos muy contentos estamos trabajando con un profesor también así que la verdad que estamos muy motivados ¿no es cierto? para este año que es donde nuestra primera división va a encarar un campeonato provincial y bueno, se están preparando y se está trabajando bien así que contento, contento y bueno, creemos que vamos a andar bien en cuanto al proyecto de la cancha si bien hoy nos ocupa otra cosa el tema de inundación y la problemática de la gente ¿en qué consistiría una primera etapa o a un mediano plazo? Sí, la primera etapa sería hacer el cierre del perímetro de la cancha con los postes que se están poniendo rellenar la cancha que es más o menos un movimiento de suelo que rondaría en los 900 metros cúbicos de tierra aproximadamente y bueno, se está trabajando en eso cuesta mucho dinero pero bueno, con los beneficios con las rifas que hicimos anduvimos muy bien vendimos prácticamente todos los números pero ahora le quiero aprovechar también para decirle que quedó vacante los 10.000 pesos de la última rifa lo cual se le va a dar un cupón a cada persona que ha colaborado con esa rifa para hacer un sorteo a través de una cuponera con la presencia de un escribano público para que sea lo más transparente y nuestro objetivo es entregar el premio entregar esos 10.000 pesos digamos, si bien de los 1.000 números este 25 no se habían vendido y dentro de los 25 estaba o sea, había quedado para el club pero bueno, nosotros en comisión de la subcomisión de fútbol hemos decidido que esos 10.000 pesos había que entregarlo porque creemos que nos debemos a la gente que está colaborando y queremos que sea lo más transparente posible entonces hemos decidido entregar sí o sí a través de una cuponera el premio de los 10.000 pesos el premio de los 10.000 pesos y 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 el premio de los 10.000 pesos